¡Hola! ¿Qué hacemos? ¿Qué mira ahí? No podemos salir hija No podemos salir Nos tenemos que quedar aquí, ir a casa ¿Vale? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hacemos un vídeo para el canal de YouTube? No ¿Cómo que no? Está todo el mundo aquí preguntando ¿Cómo funciona Google Meet? ¿Qué aplicaciones recomendamos ahora? ¿Hacemos un vídeo? ¿Sí? Venga Ideas para Profis Ahora también en Podcast Ideas para Profis ¡Suscríbete! Bueno señores, vamos a hacer un vídeo rapidito Me está llegando un montonazo de comentarios, de mensajes, de correos electrónicos Y me encanta, además de todas partes del mundo Últimamente de Argentina, muchísimo Entiendo que esta situación nos ha acogido a todo de una forma inesperada Nadie estaba preparado para esto Y los profes nos hemos tenido que adaptar un tiempo récord Para poder seguir atendiendo a nuestros alumnos Me estáis preguntando muchísimo ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa lo otro? Ya en mi canal hay disponible Un vídeo explicativo En el que podéis ver cómo se usa Google Classroom Cómo se usa la plataforma Moodle Podéis ver también documentos y presentaciones de Google Entonces todas esas herramientas Ahora que estamos confinados Son esenciales para poder hacer nuestro trabajo Porque estamos haciendo nuestro trabajo Hay algunas iniciativas políticas Que dan a entender que no estamos trabajando Y si estamos trabajando Entonces bueno Vamos a echar un vistazo a cómo funciona Google Meet Que es una de las herramientas de Google Que nos va a permitir Que varias personas se conecten Para mantener una conversación Para vernos las caras Yo las he usado por un lado Para dar algunas clases a mis alumnos Y por otro lado Para mantener reuniones con mis compañeros de Claustro Entonces la sesión de evaluación Reuniones de etapa Reuniones con algunos compañeros Para cerrar algunas cosas Todo eso lo hemos hecho Gracias a la aplicación Google Meet Voy a enseñar cómo funciona Y voy a hacer mención también A una novedad que tiene Google Classroom Que apareció hace cuestión de dos o tres días Y nos va a permitir tener un acceso directo siempre A una sala para que los alumnos se conecten Y se pueda hacer una videoconferencia Y nos ahorramos el crearla Entonces bueno, empezamos Para empezar entramos en Google Chrome Y aquí en Google Chrome Una vez que hemos iniciado sesión Si no hemos iniciado sesión Yo lo que recomiendo es que inicie sesión Directamente en el navegador Una vez que hemos iniciado sesión Vemos aquí que está el cuadrito este De aplicaciones de Google Aquí tenemos todas las aplicaciones Que nos van a venir genial Para trabajar en este confinamiento Con nuestros alumnos Y voy a crear una sala Para reunirme con mis alumnos A través de Google Meet ¿Vale? Luego voy a explicar cómo se hace A través de Classroom ¿Vale? Pero ahora lo voy a hacer A través de Google Meet ¿Por qué no uso Hangout? ¿Por qué no uso Zoom? Que hay muchísima gente usándolo Bueno, porque Zoom no lo uso Porque salió una noticia hace poco Que tenía alguna brecha de seguridad Y no lo voy a usar Y menos voy a poner en riesgo Datos personales de mis alumnos Porque son menores Por otro lado Hangout creo que lo van a quitar Desaparece en unos meses Así que se va a quedar Esta opción que es la de Chat Y esta opción que es la de Google Meet Entramos en Google Meet Y me aparece esta pantalla En esta pantalla Dice que no tengo nada programado para hoy Porque estas reuniones se pueden programar Yo puedo invitar a varias personas Y le llega el enlace directamente Para que se conecte un día o una hora Entonces, en este caso No hay nada programado Le doy a iniciar O unirme a una reunión Y aquí tengo que poner el nombre De la sala en la que nos vamos a reunir Una sala virtual Se va a llamar la clase ¿De acuerdo? Le doy a continuar Y aparece esta pantalla En la que me comunica Que se está iniciando mi cámara Que se ha encendido el micrófono Si es la primera vez que entro en esta aplicación Seguramente aquí arriba Me pida permiso para acceder a la cámara Y acceder al micrófono Entonces, le tengo que dar a permitir ¿De acuerdo? Una vez que ya me veo Y veo que el micrófono está activo Ya le doy a unirme ahora Soy el primero que entra Soy el que ha creado la sala Entonces, me tengo que fijar aquí Que aparece una dirección URL HTTP, 2.2 barra, Google Bueno, esto lo tengo que copiar ¿Vale? Esto lo tengo que copiar O puedo también directamente añadir A las personas con las que me quiero reunir Aquí voy poniendo los nombres O los correos electrónicos De quién nos vamos a reunir En esta sala de Google Meet Y le llegará una invitación Pero yo os recomiendo que copien esa dirección Que os he dicho Y ahora, abrimos una nueva pestaña Y nos vamos a Classroom Igual, desde Google directamente Hacemos clic en aplicaciones de Google Y entramos en Classroom Entiendo que ya tengo creada mi clase de Classroom Y que he metido a mis alumnos Todo eso está hecho ya Entonces, bueno, voy a entrar, por ejemplo En mi clase de, no sé Naturales de cuarto de primaria Lo que haría sería poner aquí en compartir con la clase Hago clic en enlace Y aquí pego el enlace de la sala Que he dicho antes que copiéis ¿Vale? Y le doy a añadir enlace Y entonces estaría aquí Videollamadas de la clase Entrarán los chiquillos ahí Cuando vean la notificación en Classroom Y entonces podremos dar una clase Con nuestros alumnos Resolver alguna duda O simplemente vernos un rato Porque llevamos encerrados ya muchísimo tiempo Y ver caras diferentes Pues creo que es también una válvula de escape Esta aplicación Entonces, solo tendría que darle a publicar O programar a una hora determinada Bueno, ¿Cuál es la novedad que incluye ahora Google Classroom y Meet? Bueno, porque trabajan juntos Directamente me voy a la rueda de entrada El engranaje que hay aquí arriba a la derecha Hago clic ahí Y me abre Bueno, pues los ajustes de mi clase Me tendría que ir aquí un poquito más abajo Y entonces yo veo aquí Que hay una opción Que me permite habilitar Google Meet Para esta clase Entonces tendría que hacer clic En este interruptor Y aquí tendría pues la dirección De mi sala de videoconferencia Le doy a guardar Y veo que arriba En la cabecera de mi Classroom Ya aparece directamente el enlace Los alumnos solo tendrían que hacer clic ahí Para entrar directamente a la videoconferencia Les aparece otra vez esta pantalla Se inicia la cámara y el micrófono Y le daría a unirme ahora ¿Entienden? Entonces esto lo que hace es agilizar un poquito más Ahora yo lo que estoy haciendo Es ahorrarme el paso de crear la sala Eso lo estamos haciendo Bueno, para reunirnos los profes ¿Vale? Que también les recomiendo que lo hagan Para tomar decisiones Para que abren un rato Y hacer las reuniones que hacemos normalmente Tanto de etapa como de ciclo Como de Claustro, ¿no? En el caso de reunirnos con nuestros alumnos Pues directamente a la rueda de entrada Habilito la opción de Que sea visible para mis alumnos El enlace a Google Meet Guardo y me voy a la clase Quedo con mis alumnos a una hora Y que entren aquí Y explicamos O corregimos O proponemos alguna tarea O hablamos un rato O lo que sea Tenemos siempre esa opción ahí visible ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué te pasa? ¿Me quieres decir algo? Ah, vale Bueno, espero que os resulte útil Es un vídeo muy cortito Pero por los mensajes Los comentarios que me estáis dejando En Instagram En YouTube Por email también Me escribís muchísimo Nunca me habían llegado tantísimos emails Al correo de Ideas para Profes Un montón de gente, ¿verdad? De todas partes del mundo Entonces, bueno Espero que os haya resultado útil Si necesitáis que explique algo Pues hago otro vídeo Espre de esto Directamente al grano Sin historia Y lo cuelgo ¿Vale? Que todo lo que se pueda ayudar ahora Estoy viendo en redes Que todo el mundo está compartiendo Cosas espectaculares Que estáis haciendo Con vuestros alumnos Duda que tengáis Si está en mi mano La intento resolver ¿De acuerdo? Así que nada Nos suscribimos Le damos a like Compartimos con otros profes Que lo mismo Lo que te ha servido a ti Le sirve a otro compañero ¿Vale? Compartimos por redes Se lo mandamos A los grupos de WhatsApp Estos de profes que tenemos Para que llegue a cuantos más mejor Y que esto vaya De la forma más Más suave posible Que podamos seguir trabajando Con nuestros alumnos Lo más cómodamente posible Y poniendo todos los recursos Que tengamos a su alcance ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!